Durante el Mundial, sale la Nación Mundial todas las tardes. Todas las tardes. Gracias. Ah, bueno. Gracias. Ah, bueno. Impresionante. Impresionante. Durante el Mundial, la Nación te va a regalar todas las tardes el diario del Mundial con 32 páginas a todo color. Se mencionaron los ojitos de lágrima. Mirá lo que hiciste. La Nación Mundial. Gratis. Todas las tardes. Todas las tardes.